Muchísimas gracias, esta canción se le dice a una muchacha Así que andaba yo de manita sudada con ella y así Y yo le decía que fuéramos así, no sabía cómo decirle que fuéramos novios Pero decía que nos diéramos unos besitos y así Y pues nunca me dio nada, la neta, ¿no? Pero me la pensé como una imbécil ahí tras de ella No sé si a ustedes les ha pasado, pero no fue eso Y bueno, un día yo le llevé serenata y le compuse una rola especialmente Que le canté frente a su balcón, ocho veces y media La gente me pregunta por qué la media, lo que pasa es que era la novena Y en la novena, pues, ¿qué es de Beethoven, no? Un romántico como yo Le, pues, abrió la ventana, se abrió la ventana, pues Y en las ocho y media, digamos, salió el panel Se abrió la ventana y, pues, no salió ella, salió su papá Lo más fuerte es que, pues, el señor se enamoró de mí Y después no me lo cree que estaba encima Y a la llora también porque me la hacía de pedo por su esposo y por su mamacita Para todos los enamorados de un amor imposible, así, de su maestra de secundaria ¿Todo bien? Así, de su prima Y hay casos fuertes, todo, de con su mamá o de su hermana, así, cada quien Luna azul Luna azul Pondré un bus que enamorarte Luna mala Veja un bus que enamorarte Veja un bus que enamorarte Luna azul Veja un bus que enamorarte Muchas gracias Lchau ofere last Un espejo, un tono y se ríe de mí Lona, hay un rostro que me enchinan la piel Déjame abrazarte, déjame abrazarte Dice mío, con la mano distraído, déjame abrazarte Dice mío, con la mano distraído, déjame abrazarte Cripe en verdad, odiána La isyan en mi sonera, sonera Luna, me la me, un inglés y me va Y ya mi estás llorando Luna, jenal, maldolado Vestil de algún lugar Dejame la soldadura Dejame la soldadura Vestil de un lugar Dejame la soldadura Dejame el lugar Vestil de un lugar Vestil de un lugar En la mente de la vida, en la vida, en la vida Que alquizante en soledad, soledad Que alquizante en soledad La canción, la misión, la 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 Misteriosa, la misteriosa El momento de aquí Misteriosa, la misteriosa Deja perdida de aquí Cierro de la oscuridad Oh, 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 oh Caricia de mi soledad Soledad Oh, 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 oh Caricia de mi soledad Oh, 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 oh Caricia de mi soledad Oh, 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 oh Gracias, gracias A todos Muchas gracias Gracias Gracias